¡Olevo! Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de la familia Tiki Riki Tiki Riki Catanaria Te voy a quitar un poco los pelos de la cara porque está sudando Y el video de hoy va de preguntas y respuestas Preguntas y respuestas ¿Os acordáis el día que hicimos preguntando la segunda vez a nuestros suscriptores? Ahí nos hicisteis una pregunta, que era una de las preguntas Pues esas son las que vamos a contestar Y vamos a empezar, vamos a ver, vamos a ver La primera pregunta, a ver si tiene Sí, se llama Tania Falcón Y nos pregunta si pensamos tener más hijos O te gustaría hacer un viaje con tu familia en algún lugar concreto Bueno, por lo pronto ¿Tú quieres tener más hermanos? Ni en broma, ya le han contado a mi gaya la historia porque no quiero Muchos perritos y muchos gatitos No, 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 tampoco, tampoco Sería una historia fantástica Y el viaje, pues por lo pronto programado tal de Euro Disney, cuando se pueda, ¿verdad? No os gustaría así Ir a Disney Lampari Si alguno de estos que están enganchados a la gente Oye Tenéis entrada gratis, nos las podéis dar y que nosotros las disfrutamos tranquilamente Sin problemas, eh, sin problemas Pues esas son las preguntas de Tania Falcón Un besito guapa Se te está apagando el móvil No Y la segunda persona que nos hace una pregunta Eh... Gloria Sí, es Gloria Salazar Y también nos pregunta si tenemos pensado tener más hijos De momento no Y seguramente que después tampoco Como está la vida, no A ver tener uno y que no le falte a dos y tener... Mamá... Mamá encantada Eh... Un momentito porque mamá encantada me ha escribido más veces y ahora tengo que buscar ¿Cuál era? A ver Eh... Es que me ha escrito... Muchas veces Bueno, voy a buscarla mientras voy a otra respuesta Elda GN ¿Quién es esa? ¿Cuál es nuestra comida favorita de cada uno? De aro a las pizzas ¿Tendrá que contestar ella? Y el arroz con pollo Ah, el arroz con pollo Y el espagueti La mía, la pizza Y las almohondias Y mientras él va buscando Yo voy a buscar Yo buscando, voy a buscar Bueno, mientras él va diciendo Voy a buscar la pregunta de mamá encantada Yo no tengo comida favorita Yo soy donde hay una buena ensalada O una buena verdura O una ensalada de patata Donde esté eso que se quita el resto No tengo... o sea, yo soy muy... en sentido O sea, los quilillos que he cogido de más Eres el chocolate Pero en verdad Soy de comer mucho vegetal Yo soy como medio conejillo Bueno Siguiente persona que nos hace otra pregunta es Pedrito Serpa Que nos pregunta si hay algún músico en la familia Y que os aporta el canal A modo personal ¿Qué está diciendo? Yo no lo entiendo Si tenemos algún músico en la familia No tenemos músico Si que tenemos yo Yo tocando órgano Vamos a ser sinceros Mira, si buscas en uno de los vídeos del blog Hay un trocito, un trocito, un trocito Que hay alguien cantando A ver, sí En su tiempo Estuve en un conservatorio con el piano, de verdad Y con el canto Y yo tenía el órgano Y yo tengo ahora el órgano Ahora estáis aprendiendo Pero no lo hago No lo... ya no lo toco Y cantar, sí Alguna canción que otra Hecho Si cuando me baño te cantamos Pero vamos A modo íntimo O sea, no... Ni familiares es lo único que lo han visto Espera Íntimo si te lo vimos Toda la familia Por eso, cariño Solo familia, cariño Solo familia Si te han oído a los del canal Todos los que nos están viendo Sí Y que ya es íntimo ¿Y qué nos aporta? ¿Qué nos aporta el canal? A modo personal Pues mira La verdad que Conocer gente Oye que yo La verdad que últimamente Me ha sorprendido bastante A buena forma Que no quería enseñar Pero... Aprender Porque como digo yo Siempre es aprender algo Antes de acostarse Y sobre todo Sobre todo compartir con otras personas ¿Verdad? Sí Yo quiero tocar la banderina La banderina El arte para que se la van a tocar Sí, la verdad es que... Que bueno Como hemos dicho muchas veces El arte para nuestra familia Perdonad que me acabo de quedar así Sí, porque me he quedado pensando Cuál era la pregunta de mamá encantada Que me ha venido a la cabeza Y me he quedado en eso Que conocer gente El... Hablar con personas El que te piensas que igual Hablar con personas No porque puedes hablar sin tener el canal El que te piensas que es de una forma Pero es todo lo contrario Que sí que puede haber gente mala también No digo que no Pero hasta ahora yo creo que la mayoría Me la he encontrado demasiado buena O sea... Son un ángel Con esto y con las alas de... Con esto Esto que es una frente No Claro Con el aro No sé Yo estoy muy contenta A nivel personal con... Yo es que realmente Tengo que reconocer Tanto en este canal No tanto Porque no doy tanto la cara Estoy más detrás Pero sí es verdad Que en el canal mío Como digo De Aguario Espérate Aro Está hablando papá Conoce O sea Son animales Pero conoce Muy buena gente Y comparte Y aprende un montón de cosas La verdad Siguiente pregunta Siguiente pregunta Yanely Centelo Maica ¿Qué es esa? Una chica ¿Ensayan antes de grabar? Como ya estáis viendo ¿O no? Nunca Porque si esto estuviera ensayado No estaría riñéndole a ella O tendría las preguntas buscadas No, no Es más Nunca Es que en verdad Yo al principio Que el toque va pidiendo Dice bueno Vamos a hacer lo mejor y tal Vamos a tener un guión Vamos a tener tal Pero es que Pero yo creo que Lo primero es la naturalidad Y queda súper bien Tener que estar buscando Las preguntas Al principio Empecé a escribir Al principio En el primer vídeo En verdad Y como vi que Es que en verdad Uno no puede seguir un guión Porque en verdad Estás engañando a la gente Que te está viendo A ver quién la hace Así que no 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 Si tú quieres Mordisco a Aroa Se lo doy Bueno La siguiente pregunta Nos la hace Alicia De cómo me las maravillo yo Besito a Alicia Y lo primero que dices Hola Aroa Otra vez A tu pregunta Te dice Hola Aroa Y me pregunta personalmente A mí ¿Por qué no Un segundo bebé? Es que La pregunta La mayoría de la pregunta Era si vamos a tener más hijos Y el por qué O no Es que es curioso Podéis preguntar Si nos va a tocar la lotería Si ¿Verdad? Si yo quiero tocar la violina Si vamos a heredar un castillo Si vaya a tocar la violina Pero No ¿Por qué un segundo bebé? ¿Por qué no un segundo bebé? Hombre Tampoco te puedo decir Que no ¿Por qué no? Porque nunca se puede saber Pero es que en este momento No ¿Y yo puedo contar una historia? Aroa es mucha Aroa Con Aroa tenemos suficiente Yo te voy a contar una historia ¿Por qué no me gusta? No, no, no conté todavía Por favor Porque es la siguiente pregunta Pues no sé el por qué Pero ahora mismo No me veo yo Otra vez embarazada Otra vez con otro niño No Con ella ya tenemos bastante ¿Verdad? Ahora Siguiente Vamos Venga Siguiente pregunta Nos la hace ¿Y yo la voy a descansar con la historia? Verde Esperanza De Verde Esperanza Y la pregunta es Para Aroa ¿Vale? ¿Le gustaría Aroa tener un hermanito o hermanita? Por eso le he dicho que no contestará todavía La historia es Yo te la puedo contar si quiero Señorito que es mi pregunta Como todos tenemos intimidades Venga, venga, venga Antimidades Venga, venga, venga Venga, contesta Que cuando Yo Estoy pensando Cuando tenga un hermano me ropa a él Mira Ya soy grande Él dice Ay, qué monada El pequeño Después yo Me quedo Me quedo como una caca Y Mira Es muy trajinera Hace ya días Le comenté a ella ¿Tú quieres tener un hermanito? Digo, sí Sabes que cuando Ya tú eres más grandecita Ya empezará a dejar La verdad es que Quiero un hermanito Pero mayor que ella Claro Ya le tendrás que dejar los juguetes Ya tendrás que estar un poco más Atento al bebés Porque más pequeñico Y ella dice Sí, sí Pero yo le doy los juguetes Que Ya no uso Y tal Digo, no Pero es que A ver Tu hermanito Te cogerá cualquier cosa Porque como son pequeños Como tú eres pequeño Ya no entiendes Y a él no le gusta la cosa ya Porque ella es muy suya De sus juguetes Y porque le quita tiempo Con mamá ¿Verdad? Y cuando ya le dije Y porque toco la maniulina Que hay que compartir cuarto Ya se quedó como Va a ser que no Va a ser que no Mejor ¿Qué fue lo que me dijo? Me dijo Mejor un rebord No, no, no Mejor Entonces me han quitado las ganas Mejor Una cosa como Estuve una hora riendo Como es que dice Una hora Pero vamos Que estuve De ver No pasa nada Bueno La siguiente pregunta Nos la hace Laura De Ahora Ocho a bordo Y antes Be your celestial day Ahora que me he aprendido El nombre Me lo cambia Pero eran seis hermanos Ocho a bordo Son seis hermanos Sí Pero y el padre y la madre Que los echamos a la calle No Mi pregunta es Bueno Su pregunta es Como ya sabéis A nosotros nos gustaría Conocernos Conoceros en persona Y mi pregunta A vosotros nos gustaría Conoceros Conocer O sea Conocerlos a ellos A Laura Bueno a Laura Y a su familia ¿Los queremos conocer? No 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 Sí No No Sí Hay más preguntas Bueno Está bien A ver Yo también Que te reconozco Que soy un poco más desconfiado En el tema de las quedadas Y esto Estoy alucinando Por ejemplo En el Eso ha pasado En el directo pasado Cuando hicimos los mil suscriptores Porque la verdad Que la gente O sea Apareció Y yo creo que No sé Somos sencillos Pero tampoco me veo Como que la gente Veo que O sea Que El canal cada día va creciendo Y la gente le va gustando Lo que ve ¿Vale? Y como siempre dice uno Uno Siempre tira más para En plan Negativo que positivo En el sentido de Que no se ve O sea No se lo cree uno Pero claro Que hombre Sería guay Yo mucha gente Como digo De mi otro canal De acuario Es más Dentro de poco Con ese otro He conocido a A gente La verdad que Oye Y luego como Ya os expliqué En el blog Que encima Te paran en la calle Como lo que os expliqué Pues primero te mueres de vergüenza Pero luego dices Hostia Como va a ser eso Como se va a acordar de mi la mujer O como me va a ver Y me ha visto Y ha venido a decirme Oye que yo te veo No es curioso Más que nada porque uno lo hace Porque quiere Y lo que hace habitualmente Bueno normalmente O sea no lo hace Porque esperas nada de eso O sea lo hace todo Tienes que hacer diario Bueno una cosa hará una persona Otra otra Pero es lo que hace habitual Y tú Piensas que no es importante Claro Tú cuando Nosotros Por ejemplo Cuando abrimos el canal No lo abrimos Para que mañana Fuera alguien por la calle Y me dijera Ostras Tú eres ya ese De lo de la familia Catanaria No realmente Yo Yo creo que No me puse roja No lo siguiente Yo siempre he dicho Yo para mí Siempre he dicho Que realmente Abrir un canal De tu cuando abrí Fue más como una especie De puerta O sea Como es más fácil O sea En el sentido de internet Tiene muchas más salidas A la hora de que te conozcan Te vean Conocer personas Opiniones O sea aprender Porque siempre aprendes Con cosas nuevas Que si vas a la calle Vas a la gente De tu a tu Pero al fin y al cabo De tu a tu Es como Habla por la gente Con una pared Bueno que aún no hemos terminado Con las preguntas De Laura La pregunta primera Era la de Si nos gustaría conocerla Porque de Si nos gustaría conocerla Nos hemos enrollado Que te cagas Evidentemente Que sí que nos gustaría Conocerte a ti A tus hermanos A tus padres A tu abuelo Bueno también No importaría Y que De qué manera Nos gustaría conocerlos No sé Una quedada En plan Una quedada Así guay Y se todo Ahí A un cafecito Una quedada Familiar Un cafecito Así ¿Qué? Los cafés Yo no puedo comer Yo no quiero zumo Yo no quiero zumo Bueno Y siguiente De las preguntas De Laura Es Si pudiéramos Si pudiésemos Pasar unos días juntos En Barcelona O en Canarias Con nosotros ¿Cuál serían ¿Cuál serían Nuestros planes De recibimiento El recibimiento Y entretenimiento Y entretenimiento? A la isla Pues una huertita Por el norte Debo relajado Ahí en la playa A las 5 de la tarde Que además soy yo De la hora Que está también Y cómo es Por ahí Pues mira Yo enseñar Tampoco enseñaría mucho Porque la primera Que no lo ha conocido Hablo en Barcelona Y hablo en Canarias Soy yo Pero porque no me gusta Ir a ver un museo No me gusta ir a ver Ostras me han dicho Que un pueblo Tiene unas montañas No me gusta Lo que pasa es que es diferente Cuando estás con gente Entonces Sí que igual Pues diría Pues venga va Pues vamos a ver Pero que no soy de De ir Hola pues voy a enseñar Esto porque es lo más bonito No Llegamos 14 minutos Y lo que nos queda Pues para adelante Sigue Bueno Y Esa sería La última pregunta De Laura Siguiente pregunta Es de Rodrigo Aguilar Ibañez Y es Cómo se os ocurrió La idea de hacer el canal Ya lo dijimos Bueno pero igual Hay gente que no nos ha visto Y él nos la pregunta Hay que contestar Pues de la forma ¿Cómo fue? Pues mira un día Nos levantamos Y dijimos No Piénsalo venga Primero hicimos el canal mío Que era el de los peces Pero no era el de los peces Que era de nosotros Y en él Hicimos un par de vídeos De comida De chuchería japonesa Corre al pillo Que lo cuento yo sola Que yo me sé Toda la historia Enterita Bueno pero yo Venga Después de la voz que yo Digo Entonces Venga Mueve Como si estuvieras a hablar Como el muñequito Venga Venga ya lo hago Bueno entonces Entonces cuando vi que tal Yo empecé con el marino Entonces dije No cometece para el marino Es verdad no era marino Comentaste con los peces Pero no eran marinos todavía No se podía estar No No Ah si lo cupis Y eso Y luego ya hicimos el canal de ella Porque el nombre Como dijimos La niña de ese Cuando era pequeña Que supuestamente Habréis visto que hace un año ahora Pero es mentira No Hace un año está activado Por la cuenta Pero usada está desde agosto O sea no No está Vale Julio es Julio Contaré yo mejor O Julio o Agosto Contaré yo mejor La mía Que la otra cuenta Si que hace un año En marzo Este mes Puedo contar la historia mejor Ya está Si Esto era mejor Se la escribe Tú no sabes Bien Bueno Siguiente pregunta Que nos hace Esta va a ser también Muy rápida Andrea 50776 Que nos pregunta Que si no le vamos a dar Un hermanito a la princesa Uy ya Si bebe Yo creo que si se lo vamos a dar A este paso Tanto preguntarlo al final Un rebord Le daremos una hermanita Que tenemos Tenemos un rebord Le enseñamos nuestra hermanita Tenemos un rebord ¿No quieres enseñarle a Ania? Porque en verdad Yo tenía un chuki Un muñeco chuki de esto Y a ella le daba miedo Y al final tú Lo cambié Por otra chica Y tenemos un rebord Que no sé cómo se llama Pero tenemos un rebord Que se llama Ania Pues se llama Ania Con esa Esa no crece No come No se molesta Y la ropa La utiliza la de Condarola Pequeña Ahí ya está Calma A ver Tenemos Tenemos Seguiré buscándola Por si no me sale aquí Siguiente pregunta Sería Pero no nos hace ninguna Voy a leerla bien Que sería Eva Puertas Pues no nos hace ninguna pregunta Ah sí Uy se me olvidó mi pregunta Pues ahí va ¿Cómo se te ocurrió La pregunta de Eva Puertas Espérate vamos a ver tranquila Por eso ve como nos organizamos el vídeo La ha hecho Eva Puertas Beso Eva Puertas Vale Que van las dos Con un Red Bull encima Ahora di la pregunta Ahí va ¿Cómo se te ocurrió Lo de hacer vídeos Para Youtube Y por qué? Bueno A bien por qué Va bien por qué No se le ocurrió a ella Te explico Yo en mi canal He dado la cara Pero como yo soy un Fosforilla Y no paro de hablar Y creo que saturo Aunque muchas veces me dicen que no Pero bueno Yo dije No voy a dar más la cara En mi canal de acuarios marinos Y de general Bueno Los vídeos están Pero están guardados Son los tronos de marinos Entonces dije Bueno voy a dar la cara Yo voy a estar detrás de la cámara Narro la historia O lo que quiero contar Y así No hay problema Y Como se quedó así el canal Habíamos abierto el de Catanaria Por el tema De que sigamos haciendo cositas Que ya habíamos hecho nosotros cositas Como comprar Pesilerías japonesas Hacer algún reto Y algunas cosas Que hicimos bastante Hasta el tartazo y todo Hasta el natazo A mi me encantó el primer vídeo Hicimos También hacemos vídeos Yo hace vídeos con ella De juegos Jugando a los videojuegos Bueno Uno Ella empezó Al principio le daba vergüenza Y yo le decía Pero ve Ya que sales Si quieres Te graba Y vas haciéndolo No a poco poco Al principio No 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 O si A ver bueno Lo que ella quería Y después ya ella Pues ya llevara de ti Yo te puedes Yo tu eres natural Tú eres natural Como en la vida misma No pises a la voz cariño Si quieres hablar Yo le doy a la voz cariño porque si no, no nos enteramos cariño espérate, entonces empezó ella y poco a poco y bueno, lo que muchas veces he dicho que lo que no me gustaba antes, ahora me llevo y grabo en todos lados, ya no más me falta estar en el baño y estar grabando, yo es que soy muy poco de dar la cara ya me mira, en otro canal me están diciendo la gente ¿qué? que das la cara en el canal de tu familia y no das la cara de aquí pero, y ahí que al principio daba la cara y hacía alguna bobería con música, en plan chiste, venga hablaros, pero bueno cuando puedo hablar mañana, venga mañana habla que él él, cuando quien le hiciera eso se tiene un mal problema con Aroba Mejías habla de que da la cara, vamos a seguir que tiene que estar el vídeo novia bueno, la siguiente pregunta nos la hace el móvil de mami trimami a los 30 besitos, trimami ¿quién es esa? eh, pues no trimami no nos hace ninguna pregunta un besito venga, la siguiente es para Peppa y sus cosas un besito Peppa que tampoco nos hace ninguna pregunta pero bueno es que hablamos, sabéis que ese vídeo era nosotros preguntamos a los suscriptores para conocernos más no, no sé qué pasó dile a Aroba que me la voy a comer en tritano y a ver qué pregunta os puedo hacer ya sé jajajaja ¿la pones? jajajaja sería familia numerosa y más vamos a ver si nos hacen pregunta mi pregunta sería, es que me lo hacen aparte y entonces ya me pierdo, sería si pensáis aumentar la familia, si no mucha indiscreción, no ya habrás dado cuenta, al principio del vídeo tu pregunta está respondiendo, bueno la siguiente vamos a ver si tiene pregunta, que sería Julia Martínez Espinosa y Pipiripi besito Julia mi peli favorita ¿cuál es? ¿cuál es tu peli favorita? y no nos hace ninguna pregunta minutos cotidianos, un besito tampoco nos hace ninguna pregunta Esmeralda Rodríguez Esmeralda no hace ninguna pregunta Besitos Esmeralda también Besito, voy a ver si igual más para abajo igual me habrá escrito, no lo sé, vamos a seguir aquí tenemos familia López si somos de, su pregunta es, ¿sois de Barcelona natural? Ellas dos o capital igual se refiere si somos natural no, si soy nacido en Barcelona si nosotros sí hemos nacido en Barcelona y no, si vivimos en Barcelona capital no Adriana Vargas tampoco nos hace ninguna pregunta, un besito Carni19691 tampoco nos hace ninguna pregunta, un besito es que todas estas personas creo que al principio no entendieron el vídeo y no nos hicieron ninguna ninguna pregunta como María José Martínez lo mismo un besito es que estoy buscándolas y bueno, yo creo que ya no yo creo que no, no es ya no yo creo que ya, ya, sí, sí y la pregunta de mamá encantada si no me equivoco porque es que no la he visto era que qué íbamos a hacer a los mil suscriptores y ya visteis el vídeo del directo porque cuando nos hicieron la pregunta nos lo teníamos a ver, explicar que como estamos diciendo hace un rato este, el vídeo donde pusimos que nos preguntaran fue el segundo vídeo que hicimos de conocidos a nuestros suscriptores otra de las cosas después de ver este vídeo por favor ponedlo debajo si queréis que haya una tercera como una trilogía de o sea, si queréis haciendo si queréis seguir haciendo preguntas dejarlas en este vídeo que otro día nos la preparamos mejor y hacemos un vídeo mejor porque creo que este vídeo es caótico esta es fusiva es que estoy hablando y ya es que no nos podemos enrollar mucho porque esta se está cayendo mira está muy diciendo pasa tu rollo, venga, vamos que me toca a mí venga, dile tú algo hola hola esta ya está cansada es que tenemos un foco y no es el foco el día de hoy y bueno, pero te vamos a hacer hace muchísima calor hasta que el vídeo de hoy lo he dicho que nos dejéis más preguntas que haremos un vídeo mejor venga, dile algo venga, que esto es el muñeco vamos hasta aquí el día de hoy las familias que están en área deja ya, papi espero no haberme dejado ninguna pregunta por contestar si, yo tengo una pregunta hazme la pregunta venga la pregunta es alguno de vosotros ah, es para vosotros queréis que tenga un hermanito jajaja mira buena pregunta bien resumido yo creo que que ya se ha cansado de tantas preguntas se creen hermanos como lo lleva tan mal jajaja yo creo que si mañana le dijera Aroa, vas a tener un hermanito ¿qué te pasaría? no, hombre, seguramente bueno, de otra historia porque lo que hay hay pero bueno hombre, luego lo aceptaría evidentemente pero pues bueno esto es el vídeo de hoy que nos enrollamos y nos va a durar una hora y seguro que por lo menos media hora ya y seguro que más de uno está diciendo venga, terminar ya y gracias por esas preguntas ahí está la respuesta si queréis preguntar algo más dejadlo debajo después de la cajita de información y tocar la banjolina ay, cómo está con la banjolina a ver qué tengo a vi ¿qué hay que decir? venga, venga ¿qué hay que decir? víselo hola, adiós y hasta pronto y ¿qué más? y darle a like si os ha gustado y ¡toca la banjolina! ¡Gracias por ver el video!